Oración a la Santa Muerte para el día martes. Divina Santa Muerte, en este día te necesito más que nunca. El enemigo me ha estado buscando y deseará que caiga en sus manos en el transcurso del día. Buscará hacerme caer en tentación o intentará hacerme dudar de mi fe, para que me aparte de ti y no crea en tus promesas de amor y bendición. Bien, apártame de esas personas negativas que solo siembran discordia, mala vibra, envidias y maldad. A veces tengo miedo, pero luego me doy cuenta que eso es lo que desea el enemigo, que yo tenga miedo para así debilitarme en mi andar. Madre mía, deseo empezar este día martes con un abrazo tuyo, con tu calor y tu bendición. Enseñame hoy cómo tener tu fortaleza, cómo llenarme de tu espíritu, porque cada día es una batalla, y hoy más que nunca siento que debo luchar por esa batalla. No deseo tener miedo, porque las bendiciones de Dios solo son para los valientes, porque el mal siempre estará bajo los pies de todos los que creemos en tu poder. Por eso, no podemos dejar que el miedo nos tenga bajo sus pies. El día de hoy, mi niña blanca, lo declaro como un día de victoria, un día donde pueda decir que he ganado la buena batalla de la fe y puedo levantar mis manos al cielo para agradecer al Todopoderoso. Un día para decirte, madre mía, que no te he defraudado, que aunque falle y cometa errores, nunca dejo que eso me aparte de los caminos que me llevan a ti. No dejes que nadie me robe la fe. Quiero seguir a tu lado mi santa muerte, preparándome para una lucha más. Todos los días serán de victoria en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Santa Muerte. Gracias, mi niña blanca, por las fuerzas y las bendiciones que me darás el día de hoy. Amén, Santa Muerte. Amén. Amén. Gracias por ver el video.